El día del seminario inicia a tempranas horas de la mañana en el lugar donde se reúne toda esperanza y amor para los jóvenes que, dejando sus familias y sus tierras, se entregan al servicio ministerial en la iglesia. Ahí, en la capilla, comienza la jornada que se extiende hasta las 10 de la noche. Nosotros nos levantamos en el seminario a las 5 de la mañana. Tenemos una hora para organizarnos y ir hasta la capilla a la Santa Eucaristía y al rezo de laudes. Posteriormente, a las 7 y media de la mañana, tendremos el desayuno, que va hasta las 8 aproximadamente. A las 8, pues, tenemos la jornada de aseo de nuestra casa de formación. Y, posteriormente, a las 8 y media, tenemos el horario de clases de 8 y media a 10 y 45. De 10 y 45 a 11 tenemos merienda de 11 a 12 y 20 de la mañana. Nuevamente, tenemos jornadas de clase. Luego, tenemos a las 12 y media el almuerzo. Posteriormente, al almuerzo, tenemos deporte de 1 y 10 a 2 y 10 de la tarde. En la tarde, las jornadas de estudio son encuentros de formación en las dimensiones humana, comunitaria, intelectual y pastoral que los seminaristas llevan dentro de su aprendizaje académico. La dimensión comunitaria es aquel espacio que, pues, nosotros los seminaristas tenemos para compartir con familia, para integrarnos, para crear un vínculo de amistad más cercano entre nosotros. A través del deporte, de las actividades lúdicas que realizamos en nuestro seminario, tenemos ese encuentro como familia de Dios, como familia de Cristo. Bueno, la dimensión pastoral se encarga de la experiencia de los jóvenes desde que uno comienza el proceso de formación acá en el seminario, a organizar, por ejemplo, los lugares de pastoral, dónde va a estar cada muchacho. Actualmente, organizamos toda la cuestión de la semana vocacional. Esto para dar un enfoque a la experiencia que se vive en cada parroquia, qué se va a hacer con los grupos apostólicos, qué se organiza, cuál es la programación que se va a hacer durante todo el trabajo de pastoral, sea el año o sea el semestre del seminarista. Y es un apoyo también pastoral para la parroquia y para el párroco. La parte espiritual es muy importante en la vida del seminarista, que interna su vida al servicio de la iglesia y que debe fortalecerse con la oración también en los espacios comunitarios. El rezo de la coronilla y algunos tenemos clases en las horas de la tarde, no todos damos clases durante la tarde. Después ya queda el tiempo del estudio, de tres a seis de la tarde tenemos nuevamente estudio. A las seis de la tarde nuevamente nos encontramos para rezar víspera. A las seis y media nos encontramos nuevamente en el comedor para compartir como hermanos la cena. Luego a las seis y media, siete de la noche, tenemos libre hasta las ocho para los juegos de la casa de formación. La casa nos proporciona una hora para que podamos comunicarnos con nuestra familia, poder compartir y fortalecer la parte humana en los juegos. Hay ping-pong, jugamos dominó, hay diferentes juegos. También para ver televisión tenemos el espacio de siete a ocho de la noche. Una vida que está aferrada al servicio de la iglesia y que es una propuesta de amor para la juventud.